¡Siguen, siguen llegando los más grandes invitados! ¡Para el gigante décimo aniversario de la promotora número uno, Sin Fronteras! ¡El segundo elegido para este sensacional espectáculo! ¡Es el creador de los mejores éxitos de la cumbia sureña! ¡Original, auténtico, el triunfador! ¡Cliver! ¡Cliver! ¡Su triunfo! ¡Co-Co-Coralí! ¡Coralí! ¡Reconfirmado! ¡Cliver Coralí! ¡Presente en el feliz décimo aniversario de la promotora Sin Fronteras! ¡La más grande de Sudamérica! ¡Bienvenido! ¡Cliver Coralí! ¡A nuestro décimo aniversario de la promotora que está en tu corazón! ¡Sin Fronteras! ¡El patrón de los megaeventos!